Hola a todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal así que hoy en este vídeo voy a mostrar cómo comprar puntos de vapor así que vamos a entrar en el vídeo para abrir vapor y obtener su cuenta si usted tiene una cuenta para que una vez que esté conectado aquí para que pueda comprar fácilmente puntos de vapor simplemente haciendo compras en vapor por lo que si usted está en vapor si usted hace cualquier compra que contribuirá a su a sus puntos de vapor como por ejemplo por ejemplo un dólar un dólar le dará cualquier compra de un dólar le dará como 100 puntos en como de esa manera por lo que puede ganar puntos de vapor solo por ir de compras a través de la vapor en vapor por lo que por ejemplo si usted está haciendo cualquier compra solo tiene que ir por ella y luego hacer una compra y luego una vez que complete la compra aquí así por ejemplo este aquí así que si usted hace una compra si usted quiere comprar este juego tan solo hacer una compra añadirlo a su tarjeta y luego hacer un añadirlo a su tarjeta y luego obtener el pago hecho y luego completar la compra y que le contribuirá a algunos puntos algunos puntos de vapor que se puede dejar correr un canjear en vapor así que básicamente eso es como usted puede realmente ganar puntos de vapor solo tiene que comprar en torno a vapor y que le dará puntos así que eso es más o menos para este video de información fue útil nos vemos en otro video